Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre, aún no identificado, cuyo cuerpo fue localizado en horas de la noche de este martes dentro de un vehículo tipo pick-up sobre la vía pública, a unos 5 kilómetros antes de llegar a Ciudad Neili. El cuerpo estaba en la parte trasera del vehículo. Se trató de un masculino de unos 36 a 40 años de edad, con textura delgada, quien presentaba un impacto de bala en la cabeza. A eso, de las 10 de la noche, las autoridades se recibieron informes de que el mencionado automotor estaba aparcado en la orilla de la vía desde las 3 de la tarde y al hacer la revisión del mismo, se descubrió el cuerpo. Desde el día de ayer, el OIJ de Corredores atiende un caso de homicidio relacionado con la aparición de un cuerpo sin vida dentro de un vehículo que se encontraba estacionado sobre vía pública, unos 5 kilómetros antes de llegar a Ciudad Neili. Desde ayer, en la atención al sitio, se logra determinar que trata de un masculino de unos 36 a 40 años, que se encuentra en este momento pendiente de identificar plenamente y el cual presenta una herida por arma de fuego, esto propiamente en la cabeza. En este momento, los grupos de investigación están abocados a hacer diligencias de carácter policial y de carácter policial para poder determinar forma y manera de muerte y así empezar todo el tema de la investigación. Agentes judiciales de la zona realizaron el levantamiento y se realizó el correspondiente traslado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. El caso está bajo investigación.